Entonces, bien porque no es todos los días. Si fuese todos los días, ya te digo yo que lo hubiese dejado hace mucho. Sí, me siento cómodo, pero por lo que te estoy diciendo. Porque no es de lunes a lunes. Tú tenés en cuenta que el roleplay, si tú faltas un lunes, quizá ese lunes hubo un atraco que no se va a volver a repetir. O sea, el roleplay es una vida más. Donde nosotros... Te pongo este ejemplo. El roleplay, si lo hiciésemos equivalente en D&D, ¿vale? Los sábados que no hemos estado haciendo campaña, la campaña ha continuado. Y cuando nosotros lleguemos el sábado, ninguno vamos a saber por dónde va la campaña, porque la campaña ha continuado sin nosotros. Por ejemplo, si Cero entrase hoy a... A Shadupan... Se encontra... No reconocería nada. Porque me he tomado un descanso decente del roleplay. Llevamos ya dos semanitas sin entrar. Y es que en dos semanas han matado gente. Han atracado mucho. Han hecho mil cosas. Ha habido secuestros. Eso es otra. Si un día de estos te apetece jugar cualquier tontería del GTA básico, avisa. Yo te iba a decir... Yo te iba a decir... Que... A lo mejor... Nos met... Te molaría meterte... En uno de zombies. A ver qué tal. Porque tengo... Me comentaron por ahí... Que un servidor que... Que yo jugaba mucho antes... Lo... Le han hecho wipe. Y... Y con el wipe han puesto bastantes cositas. O... Lo... O... O... ¿Dónde cojones estará? Vale. ¿Todo esto? ¿Todo lo demás cómo lo llevas? ¿Todo lo demás? ¿Algo concreto? ¿O...? Es que cada vez que alguien me dice algo... Lo demás me... Nunca sé exactamente. ¿Todo bien? La verdad, no tengo... No tengo gran novedad. Bueno, quitando que he hecho planning, te explico... Tengo ideas para 2024, si sale todo bien. Si no, pues a lo mejor... A lo mejor me toca... Me toca echar currículum por ahí. Pero... Este último tirón de año, en 2023, está siendo un poco... Todo o nada. Así que estoy un poco que me tiro de los pelos, ¿sabes? Mucha mierda. Mi caso es que ya te digo... Yo empecé con el tema del streaming, sobre todo, porque siempre he tenido la facilidad esta de comunicación y demás. Pero... Nunca conté con lo difícil que era que llegara a controlar el SEO y todas esas mierdas que... Que tienes que saber, básicamente. No, no, no aprendes de la nada, de repente. Y yo la aprendí muy tarde. Yo aprendí... Esa lección... Jodidamente tarde. Vale, pillamos esto. Bueno, nueve lingotes. Ahora, a ver si... Paciencia tengo, es lo bueno. Pero... Vale. ¿Farolas asesinas? Sí. ¡Ah! Farol... Farolillos de la muerte. Alumbrar alumbran poco, pero... Matar, matan mucho. Vale. Pues... 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 Me va a tocar... Me cuesta hacer dos. No te voy a engañar. No voy a gastar mi carbón aquí. Con lo que me cuesta hacer esto. Nanay. Pero no sé. Tengo la fe de... Yo tengo la... La broma de... Un día de estos... Eh... Llegará alguien... Que tenga... Un grupo... Extenso de gente... Y... Y de repente dirá... ¡Buah! Esto mola. Vamos a compartirlo. Porque es la única forma de crecer hoy día. Al menos en el mundo del streaming. Luego en... En YouTube es... Jugar todo lo que esté de moda... Para empezar a pillar gente. O full clip. En TikTok. Es otra alternativa. Yo lo tengo todo... En la cabeza siempre. Vale. Tenemos 50.000 puntos. Vamos a ver qué podemos... Investigar. ¡Uy! Que nos vamos a ir casi que ya. Son... Casi las 6. Vale. Sí, pero... Sí, pero... Pero es que... A mí me pasa una cosa. Yo no tengo tiempo para hacer clips. Por eso... Por eso te... Tengo el... O sea, tengo... O los clips automáticos. ¿No? Que son los que te he ido enseñando a lo largo del tiempo. O... 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 Eh... Algún que otro mod... Que me he hecho un cable de vez en cuando. Chávez. ¿Me introduce? Vale. Pero... Pero... Pero sí. Yo en su momento tiré mucho por... Por... TikTok. No, ya, ya. Bueno... Lo que sí que te voy a decir... Es que por hoy... Ya he terminado. Pero habrá que ver... Habrá que ver... Cómo se gestionan las cosas. Seguro que se me ocurre algo. Siempre se me ocurre algo. O sea, no... En peores sitios he bailado. La verdad. Yo que sí. A ver. A ver qué pasa. Venga. Ten buen día.